Arranca con todo por derecha, viene Maradona por el tercero, siempre es córdola, se cruna, se demora Permite que se acomode Remordvine para Maradona, lo dejo cara a cara Escapa, que sea, que sea, que sea, gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol de abajo! Marabona, Diego Armando Marabona, el mejor jugador de fútbol del mundo tras una jugada inolvidable de Córdoba que arrancó de izquierda a derecha puso el centro para Marabona la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Pilión la enganchó después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo y Marabona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que va a la vieja taza amarilla y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego grande, Armando, más grande, Marabona